Gracias por ver este vídeo. Uno siempre tiene una idea en mente para pintar. Y la comienza a poner uno sobre la tela. Sin embargo, al correr de los minutos, horas o bien días, uno va cambiando la idea inicial por una en que la mente de uno le va diciendo que posiblemente sea de mayor agrado para uno, para el que está pintando. Esos golpes de colores, esos golpes de movimiento van haciendo que esto se transforme. Y uno nunca queda conforme. Siempre quiere volverle a hacer cambio y tiene algún grado de insatisfacción. No hay duda que esto se deba a mi poca práctica en este hobby. Al poco manejo de los pinceles y de las texturas. Cuando uno se encuentra frente a la tela, se deja llevar. Se deja llevar por los impulsos, por el estado de ánimo. Y al final es eso. Una satisfacción de pintar y de estar tranquilo. Más aún, más aún, en este clima hermoso que estamos en Santiago de Chile. Un hermoso clima primaveral de septiembre. Insistimos que no estoy satisfecho con lo que llevo hasta ahora. Sin ni una duda y con mucha fuerza, lo comienzo a cambiar. E intentar nuevamente, alrededor de la idea central de un principio, lograr quedar conforme con lo que uno está poniendo con sus manos sobre la tela. Esta pequeña tela de 20 por 25 centímetros, la comencé a pintar en tela hace ya casi 7 días atrás. Y durante todo ese tiempo, te va dando vueltas en la cabeza qué cosas arreglar y cómo hacerlo. Cuáles serían los colores. Cuál sería la fuerza para pintar esos colores. Hasta lograr algo de nuevo. Y hoy, al séptimo día de los cambios permanentes, creo que al fin estamos llegando ya al final. Y así quedará. Tal como se muestra en estas imágenes. Este es la satisfacción final. Así me gusta cómo quedó. Gracias. Gracias.